¡Gracias! Es importante el que haya estas cosas para que se puedan ayudar a otras personas. Rovira, de VZP Radio. Antonio, bueno, este fin de semana tenéis fútbol. La semana que viene tendréis tres partidos. Lunes, Granada, Jueves, Rayo y Domingo, Ibarra. ¿Tenéis en mente el 9 de 9? ¿Conseguir ese pleno antes de viajar al Santiago Bernabéu sería importante? Hombre, nos centramos primero en el partido del lunes contra el Granada. Yo creo que hay parte de partido. Pienso que es lo importante. El centro no ahora es el primer partido. A partir de ahí, pues, ganar el primer partido, conseguir los tres puntos y pensar en el siguiente. Yo creo que quedan seis finales, que la primera es el lunes que viene y vamos a intentar ganar las seis. Víctor de Onda Cero. Imagino que venías ayer el Barça, como le ganaba el Paris Saint-Germain 2 a 0, haciendo un gran partido contra un equipo con muchas estrellas. ¿Eso refuerza todavía más, aunque no ganasteis el partido del pasado sábado vuestro? Bueno, es cierto de que hicimos un gran partido. Lástima y triste por la derrota, porque fuimos a intentar conseguir los tres puntos. Pero bueno, nos vamos a reforzar, yo creo, por la imagen del equipo. Yo creo que estuvimos en el partido los 90 minutos y pusimos en aprieto a un equipo tan grande como es el Barcelona. Y bueno, ahora nos toca trabajar, preparar el partido del Granada e intentar prepararlo lo menos posible para intentar conseguir los tres puntos el lunes y estar más cerca de nuestros objetivos. Siguiente pregunta, por favor. Hola Antonio, Diego López Cabena Ser. Has pasado de ser la variante más ofensiva en el lateral derecho la temporada pasada a ser ahora la más equilibrada, por decirlo así. ¿Qué ha cambiado el Antonio Barragán para que antes tuvieras dificultades defensivas para encarar a rivales fuertes en esa banda a ahora, por ejemplo, jugar en el Camp Nou y coger un partido sólido en defensa? ¿Qué han mejorado y, sobre todo, quién te ha ayudado? ¿Nuno, los entradores que han pasado por aquí? Bueno, uno siempre intenta mejorar, ¿no? Cada año. Está claro de que he ido mejorando, tanto defensivamente como ofensivamente. Y quiero seguir así, mejorando de mis compañeros, del míster, del cuerpo técnico que está ahora mismo. Y la verdad es que, bueno, la confianza también que me ha dado Nuno es muy importante. De aquí le doy la gracia por esa confianza. Sé que el futbolista puede ser mucho mejor y mucho más a gusto en el campo. Y, bueno, trato de intentar hacer el trabajo que me mandan, intentar poner mi granito de arena a cada partido que me ponen el once en mixte. Y, bueno, intentar jugar de la mejor manera posible para intentar ayudar a mis compañeros. Y si estoy desde fuera, pues intentar voy a dar lo máximo posible. Hola, Antonio. Buenos días, Manu Jimeno, del Desmarque Valencia. Normalmente somos nosotros los que os insistimos en esa tercera plaza, en esa cuarta plaza, sobre todo, en esa tercera plaza. Pero sí que es verdad que el manager deportivo, Rufete, minutos antes del partido de Barcelona, destacó de focalizar el objetivo en esa tercera plaza. ¿Vosotros cómo os tomáis eso? ¿Os tomáis como que hay que asaltar ese tercer puesto o hay que proteger el cuarto? Nuestro objetivo es entrar en Champions. Está claro de que los puestos de Champions es del uno al cuarto. Está claro de que nosotros vamos a ir a pelear por lo máximo, que vamos a intentar entrar para no tener la previa de la Champions. Pero, bueno, como te digo, estamos trabajando yo creo que bien. El equipo está bien, está con muchas ganas. Y la primera final es en Granada. Yo creo que a medida que vayamos jugando los partidos, pues se va a ir viendo dónde vamos a estar. Y vamos a pelear para intentar estar lo más alto posible. Intentar, como siempre digo, dejar a Valencia donde se merecen, entre los mejores y lo más alto posible la tabla. Aquí Antonio, Dani Meraño, en directo para el Sport y Deportes con Juliín. Quería preguntarte por tu compañero inmediato competido en esa banda derecha, como es Joao Cancelo, que valoraras un poco su progresión durante esta temporada. Y si tú fueras rufete, si lo ficharías a final de temporada, si crees que podría ser, por lo menos. Bueno, yo creo que Joao Cancelo es una futbolista. Tiene mucha calidad y la verdad que es un compañero bastante, tanto como persona como jugador, bastante bueno para nosotros. Y, bueno, claro que sí. Yo creo que ha demostrado que los partidos que ha jugado lo ha hecho bastante bien, muy bien. Y yo creo que, bueno, si traigo rufete tampoco soy quien para decir si ficho o no ficho. Pero, bueno, yo miro por mi compañero y, bueno, la verdad que estaría a gusto que estuviera aquí con nosotros el tiempo que rufete o la gente de arriba quiera. Hola Antonio, Rafa Villarejo de la COPE. Tenéis a vuestros dos competidores, por arriba y por abajo, Atlético, Madrid y Sevilla jugando en Europa. Para lo de hoy y para lo de mañana, ¿qué es mejor? ¿Que sigan adelante en la competición o que se lleven el chasco de quedar apeados? ¿Cómo se ve desde Valencia, sobre todo, los partidos? Bueno, nosotros no nos fijamos en los rivales que están ahí con nosotros, ¿no? Nosotros nos tratamos de centrar en nosotros, de intentar trabajar la semana lo mejor posible, intentar llegar a la Granada y a la semana hecha tan importante de tres partidos de la mejor manera posible. Y, bueno, cada uno yo creo que nos tenemos que preocupar de lo suyo, nosotros de lo nuestro, yo de lo suyo. Y que pase o no pase, yo creo que eso nos va a limitar a donde vamos a estar o donde no vamos a estar. Yo creo que lo más importante es estar centrado en nosotros mismos, intentar trabajar de la mejor manera y conseguir lo más que los puntos posibles en estos seis partidos. Antonio, buenas tardes. Paco Poli, de Gestionar Radio Valencia. Te preguntaban antes por Cancelo, como un jugador con competencia directa por tu puesto, pero hemos visto que al menos sois compatibles, ¿no? En un par de ocasiones en los que has jugado por delante tuya. Quería que valoraras eso, el hecho de jugar un poco como interior, extremo, derecho, contigo por detrás. ¿Y qué tal o qué diferencias notas con respecto a otros compañeros cuando tienes a Febuli delante o cuando tienes a Rodrigo delante? Si hay alguna diferencia, o mala, evidentemente, pero alguna diferencia que notas. Bueno, yo creo que sí que somos compatibles, ¿no? Yo creo que se ha visto que tanto en el partido de Barcelona como en el anterior, yo salí de lateral y él jugó un poco más adelante. Y yo creo que él es un buen futbolista que puede jugar tanto de lateral como de interior. Y bueno, yo creo que todos los tres futbolistas que me han nombrado, tanto Rodrigo como Sosol como Joao, son de características diferentes. Pero bueno, todos aportan lo que tienen e intentan dar el 100% y lo máximo. Si le toca jugar en cada partida como todos y bueno, pensar en el Valencia que yo creo que es lo más importante. Hola Antonio, Alberto Chilet de Radio Marca. Me gustaría preguntaros en qué momento creéis que estáis para afrontar estas seis finales que quedan por delante. Lo digo porque quizás al margen del resultado contra el Barcelona se ha lavado mucho el juego del Valencia en ese partido. Se viene también de ganar holgadamente al Levante en el derbi en Mestalla. Son dos buenos partidos. ¿Pensáis que llegáis en el mejor momento para afrontar lo que viene por delante? Sí, lo pienso como he dicho antes de que estamos en un buen momento, estamos bien físicamente. Yo creo que el equipo está con muchas ganas de tener ya el partido del lunes contra Granada. Y bueno, yo creo que se está viendo un Valencia que estamos durando en sus juegos. Yo creo que cada vez estamos jugando mejor, que yo creo que eso también es importante bajo las cualidades que tenemos de jugadores que tenemos arriba. Y bueno, la verdad es que estamos bien, estamos con ganas y con ganas de afrontar los seis partidos que nos quedan para intentar conseguir nuestro objetivo. Antonio, te quiero preguntar por un compañero y además amigo, que es Dani Parejo. ¿Te sorprende que todavía a estas alturas de temporada no se haya resuelto el tema de su renovación? ¿Y cómo le ves a él respecto al tema? ¿Lo ves con ganas de que se cierre ya todo, de quedarse en el Valencia por más años? Bueno, yo creo que él está, yo creo que él ha dicho ante los medios que está contento aquí en Valencia. Y bueno, él está contento, está feliz aquí, está centrado en este año, en intentar ayudar como todos los compañeros para intentar meter a la Valencia en la Champions, en nuestro objetivo y está centrado solamente en este año. Después lo que pasará, pues yo no tengo mucha idea, no hablamos de eso, solamente somos buenos amigos y cuando estamos fuera de los terrenos de juego, pues tratamos de no hablar de fútbol para desconectar un poco. Vamos ya, por favor, tres últimas preguntas. Hola Antonio, Jordi Jiménez para Deportes 7. Es verdad que le ganasteis aquí al Levante, pero habéis pinchado, es verdad, contra rivales duros, pero habéis dejado zapar puntos en Bilbao, contra el Villarreal, habiendo hecho buenos partidos como el de Barcelona. No sé si te queda la sensación de que el equipo a lo mejor ha obtenido poco premio en esos tres partidos y ahora esa distancia de cuatro puntos con el Atlético, no sé si la ves, Biame, de aquí a la temporada reportada. Bueno, yo creo que nosotros siempre intentamos salir a cada campo que jugamos aquí en casa o fuera para intentar conseguir los máximos puntos posibles, siempre intentamos conseguir los tres puntos, pero bueno, hay circunstancias en un partido que te hace empatar o perder en este caso, ¿no? O la suerte o las ocasiones falladas o que quizás fue una decisión de un árbitro, pues puesta a ser también cambia como fue yo creo el partido de Bilbao, ¿no? Pero bueno, nosotros intentamos centrarnos en nosotros, intentamos estar y salir al campo para intentar trabajar bien el partido e intentar conseguir los máximos puntos posibles. Tenemos cuatro puntos contra el Atlético de Madrid, tenemos dos desventajas contra el Sevilla, bueno, ya se verá, ¿no? Que dan seis partidos. Yo creo que, como te he dicho, a medida que vayan pasando los partidos vamos a saber dónde vamos a estar y vamos a intentar pelear para intentar echar los más altos auxilios. La tabla. Vais a jugar ahora las próximas jornadas sabiendo ya lo que han hecho tanto Sevilla como Atlético de Madrid. ¿Eso lo prefieres? ¿Te da un poco igual? Da igual, yo creo que eso da igual. Como he dicho y he repetido, nos centramos nosotros, tratamos de trabajar bien este fin de semana para el lunes, pues, estar preparado para afrontar el partido de Granada y eso, pues, que haga el Sevilla o que no haga el Sevilla o que haga el Atlético de Madrid, que no haga, pues, no da igual. Viendo cómo ha respondido la gente, evidentemente no hace falta preguntar que el lunes Mestalla, como siempre, va a estar de vuestra parte. Hay que dar ese último arreón final, ¿no? Ese acelerón final para llegar a donde queréis. Sí, yo creo que este año y los años anteriores ya he estado aquí y la afición siempre ha estado con nosotros. Yo creo que es una pieza importante para nosotros. Siempre digo que juntos somos más fuertes y, bueno, esperamos que los partidos que queden en casa y los partidos que puedan ir fuera a animarnos, pues, la verdad es que se lo agradeceríamos porque es un momento clave de la temporada y con ello somos más fuertes. Y, bueno, esperemos que Mestalla se llene, que sea un campo difícil, tanto de grada como en el césped y, bueno, esperemos que se llene como siempre se ha llenado y como siempre ha sido así. Muy bien, como siempre, gracias a todos. Buenas tardes. Gracias.